¡SORPRESA! ¡SORPRESA! ¿Y esta sorpresa amor? Lo que pasa es que hoy conocerás a mis hijos ¿Sí? Sí ¡Vamos! No amor, no es necesario ir, ya están aquí ¿En serio? ¿Dónde que te los veo? ¡Hola! ¡Qué bueno que viniste! ¿Con que tú eres Aarón? Sí Mamá siempre habla mucho de ti Y dice que te quiere mucho Y yo también la quiero mucho Me moría ganas por conocerlos Y esto hay que festejarlo, así que hay que ir todos a comer helado, ¿qué les parece? Sí ¿Sí? ¿De qué quieres, Tiago? De lúcuma Yo quiero de vainilla, me encanta ¿Y tú amor, de qué quieres? De fresa Entonces será de fresa Pero vamos a cambiarnos Ya, sí, está bien ¡Van Tiago! Gracias amor por aceptarlos Tu felicidad es mi felicidad Y tienes unos hijos muy hermosos Déjame Y ahora vamos a cambiarnos Hola mamá Abuela, ¿cómo estás? Hola hijito, ¿cómo estás? ¿Están ocupadas? Conversábamos aquí un rato con tu abuela Ya, porque quiero presentarles a alguien muy importante ¿Sí? Alejandra Pasa Mamá, abuela Les presento a mi novia Hola Mucho gusto Hola Aarón ¿Y tú permites que tu novia se viste así? En mis tiempos me vestía hasta los tobillos Hijo, ven Mi mamá Papi Papi ¿Ella es mi abuelita? Sí, ella es tu abuela Abuelita Aarón ¿Qué es todo esto? Alejandra tiene dos hijos La otra niña no ha podido venir Y yo los amo Son hermosos Aarón Tú no puedes estar con una mujer como ella Y todavía que tiene dos hijos Está en contra de nuestras costumbres Abuela, digas lo que digas Yo no voy a dejar a Alejandra No la amo No me importa lo que me digas ¿Sabes qué amor? Mejor yo me voy De mi vida Quiero amor Me disculparás Alejandra Me disculparás Alejandra Pero la verdad es que todo esto nos ha agarrado por sorpresa Y no puedo permitir que mi único hijo Este con una mujer así Y con dos hijos todavía Ay, ¿y ahora qué irá a decir nuestra familia? No, ¿saben qué? Yo mejor me voy Vamos amor Aarón, Aarón No te puedes ir así hijo Cálmate hijo Cálmate hijo Por favor Claudia, cálmate Ay mamá Ya son varios días que mi hijo no me llama No me busca, no viene a visitarme Cálmate Si tu abuelo estuviera vivo No pasaría esto Mamá, estoy destrozado por mi hijo No extraño a tanta madre Cálmate Mamá, abuela Hijo, viniste Sí, pero solo vengo a decirte que me voy No digas esas cosas hijo, por favor Me voy de la casa por el último problema Con Alejandra Alejandra, Alejandra Ella es la que te mete esas cosas en la cabeza, ¿cierto? Exactamente por estas cosas que me voy Aarón, más respeto con tu madre ¿Y qué quieres? Estés feliz Mira Aarón, yo te conocí una buena chica Andrea creo que se llamaba Ajá ¿Por qué no vuelves con ella hijo? Quieres saber por qué Cuando Andrea se enteró que yo era estéril Me dejó inmediatamente Como cualquier mujer ella quiere tener sus hijos Y yo no puedo dárselos Y por eso yo estoy feliz con Alejandra A ella no le importa que yo sea estéril Y ella tiene sus hijos Y yo los quiero también Aarón, por favor, recapacita No puedes estar con una mujer así, ¿no entiendes? Madre, ya Digan lo que digan, yo voy a seguir con ella Y exactamente me voy por eso Porque me tienen loco Quieren hacerlo imposible para que yo la deje y yo no la voy a dejar Ay hijo, tú no vas a ser feliz con esa mujer Vas a criar hijos ajenos ¿No te has puesto a pensar? Si viene el padre de esos niños, ¿qué vas a hacer Aarón? Ya vi que ustedes nunca van a recapacitar Siempre van a seguir con el mismo tema y el mismo tema Me da tristeza madre Adiós Aarón, por favor, Aarón Ay mamá No te has chosen la madre Sé que quiero nada Eso espero llevar hoy para ti Algo Gracias por ver el video